Fue como un carro de fuego nuestro amor Que subiendo hacia los cielos explotó Un sueño maravilloso para dos Desde que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento con otra agua en el mar Y me pregunto si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento con otra agua en el mar Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento con otra agua en el mar Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo, si mi amor a tiempo Es que tengo dudas si llegué a tu corazón Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo Si te di el beso a tiempo, con mi calor a tiempo Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo Si el viento se lo llevó o náufrago Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Ay, ojalá te haya abrazo con el preciso momento Yo le pregunto al viento Pregunto yo Y que siga la rumba Con Mr. Alexis Los años Valió la pena esperar Guayacán Que, 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 que Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo Tiempo Quisiera retroceder Pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto al viento Ay, na' más Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Por eso me pregunto si di el amor a tiempo Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Fue como un carro de fuego nuestro amor Yo le pregunto al viento Ay, na' más Ay, na' más Gracias por ver el video.